Viene meciendo el aire en su eléctrico lomo, ronroneándole arrullos a ese coro de estrellas que van dejando atrás sus cautelosos pasos hacia las frías frondas bajo la luna gélida. En sus predios advierte cualquier hoja que cae, cualquier huella en la nieve de su vigilia inquieta, sus rastros impregnados con ásperos aromas, sabiendo que al sigilo de sus árticas tretas el milagro le debe al cadáver de un ciervo, cada vez más escaso de su supervivencia. Auroras boreales irisaron sus ojos y engastaron sus gemas en sus pupilas fieras, tatuándole en su piel de incombustible llama los rayos siderales de sus negras hogueras. Después de haber vivido solitario y famélico, perpetúa su estirpe con endémicas fuerzas entre aquellos que fueron sus fugitivos vástagos bajo la luz de hielo que lo guía o lo ciega. No ve cuando patrulla la furtiva celada del asesino rifle que en su quietud lo acecha, sino aquellos efluvios penetrantes y acres que lo llevan allí donde pasen sus presas. Tal vez si se adentrara en otros territorios, sería más audaz por ser semilla nueva, siempre que hallara en ellos, recelosa y arisca, la presencia excitada de sus ansias gemelas. Más allá de sus ámbitos, sólo la nada ignota se expande en su horizonte de las tierras más yermas. Se conforma, entre tanto, con su errático rumbo de almirante sin barco que conquista la estepa, hasta que un día cae, abatido entre troncos, porque su piel valía lo que vale una estrella.